El presidente chino Xi Jinping inspeccionó el miércoles la oficina de comando para el área del mar oriental de China de la Guardia Costera del país. Sí, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, subrayó la necesidad de proteger los derechos e intereses marítimos de la nación, así como velar por la aplicación de la ley marítima. Destacó además la importancia de defender la soberanía territorial de China, mejorar la cooperación internacional en la gobernanza marítima y reforzar la presencia del partido en la estructura de mando.